solamente le sirven a él, no le sirven a más nadie y le van a regalar 10 mil pesos, 10 mil pesos, el que lo encuentre puede llamar aquí o llamar a esos teléfonos o traerle aquí a Telenor, que se le va a agradecer con mucho gusto. Bueno, ya ustedes vieron ahí ese mensaje tan bonito y tan positivo de uno de los líderes de este pueblo que es nuestro amigo y hermano Eufemio Vargas Lima, que tiene mucha opinión y que es una persona querida aquí en este pueblo de San Francisco de Macorís con motivo de la Navidad. Bueno, debo decirles, señores, que hoy fue interrogado Temisto Cremontaz, hoy fue interrogada Yocasta Guzmán, la que fue jefa de contrataciones públicas en el gobierno de Danilo Medina, hoy fue interrogada la ex directora del plan social de la presidencia Iris Guava y ya había sido interrogada Berlinesa Franco, que ha entrado, porque estos expedientes están poniendo y van a poner locos muchos de sus funcionarios, contradiciéndose, acusándose y contraacusándose. Yocasta y Berlinesa, la que era directora de Inaipi, la viuda de Juancito de los Santos, de Juancito Espor. Las redes le han caído y grandes personalidades al expresidente Danilo Medina, porque en el velorio, en el entierro de César Prieto, dijo como que él sentía, le preguntó a Danilo que creía él, si se sentía avergonzado y que sentía que lo iba. Entonces, los hijos hoy dicen otra cosa, los hijos dicen otra cosa hoy y dicen que él, oigan esto, señores, esto se está poniendo bonito, dicen los hijos que él les dijo, dice un hijo, está por aquí, déjame decirlo, encuentro, que César Prieto le había dicho que él entiende que cometió varias irregularidades, no corrupción, sino irregularidades, y que los culpables eran superiores. Míralo aquí. Este es el hijo de César Prieto, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ahí contradice incluso, por instrucciones superiores, no es jamás, esperarte, está ahí en el periódico su hijo diciéndolo, y quién era el superior, porque eso, quién era el superior, quién era el superior, esto aquí va a ver gente, mira, dice que la pastilla de lo motil, y otras pastillas que tienen que ver con la diarrea, perdónenme el término a esta hora, que quizás hay gente ya que están cenando, se han vendido en toda la farmacia. Ustedes ven cómo se puso en auge la mascarilla, y que aumentaron de precio. Ustedes verán, mira, mira, hijo de César Prieto reveló que su padre le confesó que había hecho procesos irregulares, sugeridos o mandados por superiores. Ay, papá, eso es el hijo, eso es el hijo, eso es el hijo. Entonces, a Danilo Medina, hoy le han entrado con las congas, y lo han acusado de irrespetuoso, porque lo que él dijo en el velorio ayer de César Prieto, deja a Danilo muy mal parado. Buena, Leocadio. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Diciendo yo mal. Diciendo yo mal. Que la pelota pique y se entiende con la corrupción. Sí. Y ahí te va, porque está claro, hay nada. ¿Ya está mirando? Bueno, pues, déjame decirte que acabo de recibir un testimonio de acto mayor, de una persona que aspiró a regidor en acto mayor, y ha estado viendo el programa, y aquí tengo el testimonio de el señor Víctor Díaz, se llama. Víctor Díaz de acto mayor, Leocadio. Es que el programa está picando y extendiéndose, Leocadio. Claro, eso es lo que te digo. Por otro lado, mal. Sí. Hay una canción muy bonita. ¿Cómo se llama? Se llama Otra. ¿Cómo? Otra. ¿Otra? Sí. ¿Quién la canta? La canta Mario Alviza Bandín. Bueno, vamos a ver si Ángel encuentra Otra. Y habrá que ver si Ángel se grabe ese nombre ahí, Mario Alviza Bandín. Porque son cantantes de aquellos tiempos. Vamos a ver si Ángel, ahora no soy yo. Es Ángel, si se aprende ese nombre, Leocadio. ¡Otra! Ya depende de Ángel, ¿oíste? Está bien, está bien, está bien. Ok, ok. Ok. Gracias, Leocadio. Bueno, señor, entonces. Este. Danilo revela, sí, ahí fue que él, ahí fue hablando en el cementerio que él dijo lo que dijo. Y entonces los hijos lo desmienten. ¿No? Porque habló la hembra también. Y la situación, a Danilo se le está complicando. A Danilo se le está complicando la situación. Bueno, este, Luis Abinader tomó una decisión ayer muy buena y que ha sido aplaudida. Porque no podemos, cuando las cosas están bien hechas, nosotros las reconocemos. No tenemos ningún inconveniente. Luis Abinader le envió un memorándum y se lo leyó a todos los ministros. Se reunió con ellos y le hizo una arenga de que tenían que actuar correctamente, con honestidad. Y que estaban en el espejo, que él no sabía nada, como tal. Yo lo dije ayer ante una pregunta de un amigo televidente o una sugerencia. Eso que no, que ese ministerio público es independiente. Diciéndole a su gente que no van a tener protección, hay que meter la mano. Se lo dijo, se lo dijo y así tiene que ser. Y esa ha sido una lucha que este pueblo ha librado. Para que no haya impunidad ni de los que se fueron ni de los que están. Porque aquí tiene que haber castigo a la corrupción. De todos los sectores, de los que están, de los que se fueron y de los que antes se habían ido. Y él está diciendo con eso, él está diciendo con eso, Luis Abinader, el presidente de la república, que no va a haber protección. Y eso debe de ser, por eso Danilo está hundido. Por estar protegiendo todo ese grupo de delincuentes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Omar. Sí, un placer. Pedro Jacobo te habla, Omar. Ah, Pedro, pero tú me habías votado a mí. ¿Qué pasó, Pedro? No, no, yo siempre, yo siempre veo tu programa. Y siempre te doy seguimiento a lo que tú dices. Oye, si la gente no podemos pensar, todo lo que tú dices es algo que llega. Recuerdo aquella vez de Félix Rodríguez, lo que tú dijiste, que fue algo que se vio y fue así. También de Miguel de Núñez, de Miguel de Núñez, lo que tú dijiste también. Esas son cosas que llegan al pueblo y la gente despierta con las cosas. Y con los comentarios que tú haces, son muy afectables en la población. Y lo que tú dices, se cumple porque se cumple. Gracias, hermano. Ojalá que me ha sido hasta ahora. Y siempre se cumple, Pedro. Sí, la gente que tiene la estabilidad, como tienes tú, que te mantienes siempre en ese programa activo y diciendo la verdad. Queremos que así, que digan la verdad, para que las cosas se aclaren y saigan cómo tienen que salir. Siempre veo tu programa, aunque no llame mucho, pero siempre veo tu programa. Y sí, ya sé que tú siempre vas hacia adelante, ya tú sabes. Gracias, hermano. Gracias, Pedro Jacobo. Llámame siempre, que usted sabe que este programa es suyo. Ese es uno de los líderes de allá de Cuesta Blanca, que luchó mucho por que se resolvieran problemas. Y es uno de los líderes aquí. Estaba pedido con este programa, pero siempre será bien recibido. Bueno, entonces, ya le dije que Luis Abinader, incluso ayer, fue una posición muy atinada. Se suspendió la reunión que se había iniciado del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura es el que elige los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los jueces o miembros del Tribunal Superior Electoral, y los miembros del Tribunal Constitucional. Hay que cambiar a algunos jueces de esos tribunales. Y lo suspendió por una cuestión. Hay una discusión que, miren, yo con toda sinceridad, he visto argumentos sólidos de las dos partes. Porque no va a venir aquí solamente de que no, que... Ustedes saben que hay una discusión porque para ser miembro del Consejo de la Magistratura lo es el presidente de la Cámara de Diputados y el que integre el bloque de segunda mayoría. El presidente del Senado y el que integre el bloque de segunda mayoría del Senado. Lo integra el presidente de la República, lo integra el Procurador General de la República, que en este caso es una procuradora, Miriam Germán, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y una jueza que ya fue escogida también de la Suprema Corte de Justicia. Al PLD le pasó algo. El PLD sacó la segunda votación en las elecciones. Fue el segundo partido más votado. En la Cámara de Diputados, el PLD es el partido después del PRM que más diputados tiene, el bloque. Porque es un bloque, porque Eduardo Estrella no es del PRM, es un aliado, pero pertenece al bloque de la primera mayoría. El PLD cuando pasaron las elecciones tenía ocho senadores, pero se le han ido cinco y ha quedado en tres. La fuerza del pueblo había cogido cuatro y esto se tiene nueve. Ha habido una discusión de parte y parte con argumentos que cualquiera, cuando tú ves un argumento de una parte, dices, bueno, pero este tiene la razón. Cuando tú lo ves de la otra, este tiene la razón. Yo vi un escrito de Cristóbal Rodríguez, que es un gran constitucionalista y un hombre que incluso, la opinión de Vale, porque él aspiró al Tribunal Constitucional cuando en la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, presidida por Danilo Medina, donde le hicieron el lío a Miriam Germán, Cristóbal Rodríguez, que es un sabe de Derecho Constitucional, aspiró y no lo escogieron. O sea, que uno pudiera decir, bueno, pero mira, guapo con Danilo, a lo mejor puede, no. Él dice, con un argumento que a cualquiera convence, que la segunda mayoría o segundo bloque de mayoría es el PLD, porque fue el segundo partido y sacó los senadores, lo que pasa que después se le fueron. Es un argumento que parece viable. Pero también el otro argumento de que en términos numéricos, a irsele esos senadores al PLD para la fuerza del pueblo, numéricamente, cuando uno ve así, bueno, pero fuerza del pueblo es la segunda mayoría. Bueno, el caso es que se ha abierto un debate que yo mismo, honestamente, ni sé quién tiene la razón, porque las dos presentan argumentaciones sólidas. El PLD sometió una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo que se ha abierto un debate que se ha abierto.